Tiene que interesar a la sociedad, pero no merece para nosotros tanto análisis, es una pelea más de ellos, es una pelea más de poder que tienen, que han tenido siempre a partir de que Arce Catacora ha asumido el poder, creo que han tenido ellos. Tenemos una lectura tal vez muy diferente a lo que muchos piensan, creemos que ha habido una deslealtad muy fuerte dentro del socialismo, yo no soy, yo soy prácticamente, me puedo considerar inclusive antimacista, pero bueno, hay que hacer un análisis bien frío. ¿De quién ha sido la deslealtad que usted indica? ¿Quién le ha puesto a Arce Catacora como candidato a la presidencia? Todos sabemos que eso se ha hecho en Argentina y lo ha puesto precisamente en ese momento líder del más que era Evo Morales, entonces, a razón de eso ha llegado y podemos decir que gracias a ese poder que tenía en su momento Evo Morales ha llegado al gobierno el señor Arce Catacora y se ha visto la deslealtad, ahora, haciendo un análisis tal vez un poco más frío, podemos vincular más a Evo Morales con el más, si uno pone en una balanza política Evo Morales y Arce Catacora en una balanza del más, podemos decir que si el más desaparece como partido, automáticamente creo que Evo también desaparecería como personaje político, y en ese caso Arce Catacora no está, yo lo veo tan ligado así al movimiento del socialismo, y él sí podría ser candidato por otro partido político. ¿El movimiento socialista es un partido caudillista porque se le afectó sus intereses personales de Evo Morales y empezó a atacar a todos y sin motivo o con razón también en algunos momentos? Bueno, hasta este momento, hasta que Evo Morales ha dejado de ser líder, creemos que sí ha sido caudillista, ahora ya no tienen más caudillo, vuelvo a repetir esta parte, si el más desaparece o Evo para nosotros desaparece, están tan vinculados que el uno afecta al otro. ¿Qué quiere decir? ¿No habría otro líder que surja dentro del movimiento del socialismo que no sea Evo Morales o Arce Catacora? ¿No hay líderes capaces de poder dirigir al país dentro del movimiento del socialismo? Bueno, a mí no me gusta hacer un análisis político del más, pero les voy a decir mi punto de vista. En este último tiempo ha aparecido Andrónico, evidentemente como una posibilidad de liderazgo, no tiene el poder de Evo Morales, no se ha tenido que tener muy buenos asesores para que lo hagan, esa especie de caudillo, héroe dentro del más, si lo podemos llamar así, dentro del más, vamos a aclarar esa parte, pero no, creo que no. Como vuelvo a decir, Arce Catacora tiene la posibilidad de ir con cualquier otro partido político, pero con el más no le va a afectar tanto. En cambio, sí, yo creo que el más desaparece y para mí Evo Morales prácticamente también ahí desaparece. ¿No habrá la posibilidad en el país de que surjan otros cuadros políticos a nivel nacional? Se está mostrando a Vicente Cuella, por un lado, al señor Paz en Tarija. ¿Habrá otras posibilidades, otras opciones para que el boliviano ya no esté en este dilema de que Evo Morales y otro, o Carlos Mesa, habrá posibilidades de crear otros cuadros, otros partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, con la esperanza de que el ciudadano boliviano tenga la posibilidad de ser atendido, y no como ahora está sucediendo con Arce Catacora y como sucedió con Evo Morales y otros del neoliberalismo? Mira, Donald, yo no creo que, no pienso que sea, que tiene que aparecer, ya es una necesidad. O sea, la población prácticamente, cuando uno anda de a pie, cuando uno es de base, lamentablemente mucha gente que se considera política, para nosotros politiqueros, que es en ese momento que están ahí como autoridades electas, no han bajado de su curul. Ellos definen comunas de unión de los doce y los tales, y ven sus necesidades de ellos, pero ya no han bajado más a la población. En ese sentido, la población no es que, creo que la política ya necesita nuevos actores. Y eso no se trata a partir de los mismos apellidos. Creemos que tiene que haber, en esencia, nuevos actores, queridos Donald. Ya es importante para darle otra vez credibilidad a la clase política en este tiempo en el país. ¿Tu nombre completo? Zildo Zamos. Zilda, ¿quién se presentamos? Bueno, mira, en este momento estoy, estamos realizando un trabajo también político, que no es el momento todavía de hablar, pero sí estamos como nueva generación patriótica, estamos fundando un nuevo partido político. Muchas gracias. Gracias. Rodrigo Rosales, conversando para toda la gente que nos sintoniza y nos sigue a través de las redes sociales, con el tema de qué sucedería si desaparece Evo Morales, si el socialismo deja de estar vigente en las líneas de la política, quien sería el próximo candidato por el movimiento del socialismo, habrá que esperar. Así, con el auspicio de AMB Electrónica Bolivia, que se encuentra en la avenida Jaime Mendoza 2942, que los redes equis de robótica, presidentes de colegio y universidades. Y, por supuesto, el plato favorito a la madre está en Yolasquería, mi querido viejo, que desde ahora de la noche, que el día de la madre la pueden pasar ahí, con exquisitas carnes a la pasilla, almuerzos familiares de lunes a domingo. Dirección avenida Jaime Mendoza 2337, al lado de Cooperativa Crecer. El informe desde Sucre Bolivia, Arturo Salas.